Me gusta mi reggae Hola, soy Dora Vamos a ir a un viaje para la Lost City Vamos a ir! Es hora de jugar La 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 ¿Cuántas pasas de los peyos? 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 Let's have some fun. Let's go! Translate this in English. The wak is ina-dina and is ina-lacad-lacad. Okay, the wak-wak, wik-wik, wopo. Let's go! 1, 2, 3, 4, 4! 8, 9, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 18, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 23, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no